Conozcamos a José Antonio Mead José Antonio Mead es descendiente de un irlandés que se asentó en México hace ya bastantes años Lo cual indica su estatus económico como bueno y es alguien que no sabe ni siente los dolores del pueblo Lo que el pueblo necesita como salario para comer Que el salario mínimo no es suficiente Él no sabe nada de eso pues llega a gastar hasta 3 mil pesos en una sola comida En los 80s conoció a Luis Videcaray pues estudiaban juntos en la misma escuela Donde por cierto conoció a su esposa Desde entonces ha estado muy activo en cuestiones políticas Y su hambre de poder y buena vida lo mantienen alejado de conocer las necesidades del pueblo En su mente solo está el beneficio empresarial, apoyo o reducción en instituciones importantes Aumento a la gasolina lo cual en vez de ayudar pasó a joder al pueblo mexicano Pero eso no es todo, pasemos a otro ángulo de este polémico candidato Las agresiones de Donald Trump a México y a los mexicanos como candidato y como presidente de Estados Unidos Han contado siempre con el silencioso aval de José Antonio Meade El flamante aspirante presidencial del PRI Es la misma mansedumbre de Enrique Peña Nieto y Luis Videcaray, sus impulsores Cualquiera lo sabe, Meade es el candidato de los grupos de interés político, empresarial y financiero de México Pero también de los Estados Unidos y específicamente por su docilidad de Trump ¿Patriotismo? ¡Qué tontería! ¿Será José Antonio Meade el próximo presidente de México? Sí, es muy probable El señor Meade es el candidato del gobernante Partido Revolucionario Institucional Su principal rival es el duro izquierdista Andrés Manuel López Obrador Un orador apasionado que puede impactar al público Pero también lo puede y lo tiene convencido El señor Meade tiene mucho que vencer Tendrá que convencer a los votantes de que pueden confiar en él Después de que aumentó los precios de la gasolina en un 20% en enero Lo que desencadenó un aumento de la inflación También tendrá que revelarse como su propio hombre No solo como un clon de un gobierno impopular Que ha fracasado espectacularmente para controlar la corrupción y el crimen rampantes Nosotros no somos partidarios de ningún partido político Pero te dejamos datos a considerar Para que pienses ¿Quién de todos los candidatos me dolerá menos si roba? ¿O si miente? ¿O si no cumple? Porque algo es seguro Ya en el poder todos roban Nadie cumple Y todos mienten Y engañan como siempre al pueblo Esto es Top Locuras Channel Suscríbete para más videos